MESBOOK 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 es un sistema pionero en España, dentro de lo que se llama Industria 4.0. Se trata de un sistema de gestión de fábricas en tiempo real, creado por frikis de fábricas, gente que hemos estado picando piedra en entones industriales y hemos creado el producto que nos hubiera gustado que nos ofrecieran cuando estábamos gestionando fábricas. MESBOOK Desde finales de 2017, tenemos una alianza estratégica con DCM, líder en automatización y maquinaria en el sector cárnico, lo que nos va a proporcionar recursos técnicos y económicos para liderar la transformación digital en la industria. Nuestra propuesta de valor está basada en los cuatro pilares básicos en el proceso de transformación digital industrial. Un amplio know-how industrial. El producto más avanzado del mercado. Un servicio al cliente siempre orientado a la mejora. Y ROI inmediato. La facturación de una empresa industrial se divide tradicionalmente en un 70% de costes de fábrica y un 30% que se reparten entre costes no relacionados con la producción y, con suerte, beneficio EDITDA. El objetivo último de aplicar la tecnología al mundo industrial es muy sencillo, fabricar más, mejor y más barato. Es decir, productividad, calidad y costes. Y siempre con un impacto directo en la cuenta de resultados.